Como escenario garantizado para recibir a los deportistas calificó el delegado técnico internacional para la disciplina de patinaje de velocidad Freddy Ortega de Pérez, el patinódromo Elías Ochoa Daza de Valledupar. El escenario como tal cumple con las especificaciones técnicas, pues hay que hacerle unos ajustes importantes, que fuera de que van a ser importantísimos para los bolivarianos 2022, va a ser para la comunidad, obviamente del sector de este Valledupar, de esta capital tan hermosa. Yo creo que la intervención que se le va a hacer en el escenario y a la ruta va a permitir tener un poquito más de garantías para los atletas y nos vamos a quedar con un escenario, ojalá con las condiciones técnicas establecidas por labores que hay. En compañía del comité organizador de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, el miembro de la Federación Colombiana de Patinaje recorrió las instalaciones del escenario en su pista, áreas técnicas, graderías e infraestructura en general, con motivo de su evaluación previo a las ajustes deportivas, que se realizarán del 24 de junio al 5 de julio de 2022. Los trabajos de adecuación ya se realizan por parte de la Gobernación del Cesar, a través de la Secretaría de Infraestructura, y consisten en mantenimiento a la pista, levantamiento e instalación de reductores de velocidad, intervención a barandas de protección, arreglos adyacentes en el circuito de ruta, entre otras modificaciones estipuladas por la Federación Internacional de Patinaje. Para esta disciplina se tendrán pruebas de velocidad de 200 y 500 metros planos, además de fondo. Freddy Ortega Tepérez confirmó que serán 10 países buscando las medallas de oro, plata y bronce en la capital del departamento del Cesar, pues solo Panamá no escribió patinadores. En el patinódromo Elías Ochoa Daza, ubicado en la Comuna 5 de Valledupar, se habilitará una gradería adicional para 550 personas, que sumado a la foro actual, permitirá la concertación de unos 1.500 espectadores durante los días programados para las competencias.